Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada Collado. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, hoy me corresponde presentar a nombre de la Comisión de Salud ante este pleno el proyecto de dictamen de la Comisión de Salud que reforma el artículo 158 de la Ley General de Salud para establecer como atribución de la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas la vigilancia epidemiológica de las enfermedades no transmisibles. Saludo y felicito a los promoventes de esta iniciativa, los diputados Héctor Jaime Ramírez Barba, Alberto Villegas y Emanuel Reyes Carmona. Estimados diputados, con estas reformas que proponen sumarán de manera muy importante al cuidado de la salud de las personas. Enhorabuena por estas propuestas. Las reformas al artículo mencionado buscan visibilizar a las personas que viven con una enfermedad no transmisible y que por esta razón se encuentran en un estado de vulnerabilidad de salud, situación que se radicalizó a partir de la epidemia causada por el COVID-19, ya que las puso en una condición de mayor indefensión a la que ya vivían. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas que viven con una cardiopatía. En 2017, de acuerdo con el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez, la cardiopatía congénita tenía una incidencia en el mundo de cuatro a cinco enfermos por cada mil nacimientos, mientras que en nuestro país había una prevalencia estimada de ocho a diez enfermos por cada mil recién nacidos y extrapolado a la natalidad. Se esperan de 18 mil a 20 mil casos nuevos por año. Chiapas es la entidad federativa con mayor frecuencia de adultos de recién diagnóstico, 33.82 por ciento y el 7 por ciento de los diagnosticados no fueron candidatos a ningún tratamiento por complicaciones inherentes a la cardiopatía. Si bien las causas de esta enfermedad pueden ser variadas, como la herencia, las mismas pueden verse afectadas por una mala alimentación, al tener poca actividad física, mala alimentación y obesidad, así como el estrés. De ahí la importancia de prevenir y estar periódicamente atentos de nuestra salud, especialmente en un país como el nuestro, en donde sólo hasta años recientes se han hecho esfuerzos para cambiar nuestros hábitos alimenticios y de salud. Esta misma situación se repite en el caso de otras enfermedades no transmisibles, como el cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias, las cuales, como mencioné, se han agravado más con la pandemia causada por el COVID-19, que ha dificultado el cuidado de las enfermedades no transmisibles. Para atender esta situación, una de estas acciones se pueden realizar es ampliar la vigilancia epidemiológica a las enfermedades no transmisibles. Es por eso que se vuelve fundamental la reforma que se propone a la Ley General de Salud. La vigilancia epidemiológica es un instrumento que sirve para registrar sistemáticamente la ocurrencia de enfermedades y de sus determinantes en un área geográfica determinada, con la finalidad de conocer su frecuencia y sus entidades, así como para llevar acciones sanitarias para el control o eliminación. De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-2012, mediante la vigilancia epidemiológica se realizará la recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de información necesaria para las condiciones de salud de la población y de sus determinantes, su análisis e interpretación para la toma de decisiones y su difusión. Para fomentar y orientar el quehacer epidemiológico, se cuenta con el Comité para la Vigilancia Epidemiológica, que es un órgano normativo a nivel nacional y se integra por los titulares de cada una de las instituciones que forman el Sistema Nacional de Salud. De igual forma, para facilitar la generación de estrategias y acciones epidemiológicas que permiten la producción de información epidemiológica útil para la salud pública, se cuenta con un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sin ave. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros legisladores, les pido su voto a favor de la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 158 de la Ley General de Salud para establecer como atribución la Secretaría de Salud la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades No Transmisibles. Como mexicanas y mexicanos, compañeros legisladores, les pido que votemos a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.